¡Ey, te desone! El amanecer junto a ti, es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después ¡El monar! ¡Empieza por los pies! Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rampi, Marco! Y a veces te comeré, eres que rico es Hagámalo como tú quieras Vamos a repasar las posiciones Y no, que tú veste cubano como se ponga Si no te importa, lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Y vamos a repasar las posiciones Que tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Agárame otra vez, que no hablo después Sale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vamos Vamos a tratarnos una y otra vez Vamos a tratarnos una y otra vez Con este momento yo también soñé Dale como es, empieza por los pies Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Si te metieras bien adentro Si te metieras bien adentro